que tal mis amigos saludos nuevamente para todos qué creen en este momento me encuentro saludándolos aquí como siempre piense que hoy es sábado ya tenía más o menos como un mes de no descansar los sábados entonces yo voy a ir por ahí caminar y se me ocurrió venir aquí este parque estaba cerquita de mi casa yo vivo ya en las montañas ella quisiera bueno entonces yo voy a hacer un vídeo en la mañanita sábado como ahorita ustedes pueden ver está amaneciendo se oyen a los pajaritos y es muy relajante verdad porque las mañanas me encanta la mañana en el bosque no sé por qué bueno entonces verdad este y yo voy a hacer un vídeo para saludarlos un cosa cortito a mis suscriptores los que siguen mi canal hay leña bastante aquí verdad este como se llama sí pues a veces no grabo vídeos porque pues la verdad no me dedico directamente digamos a hacer vídeos yo tengo un trabajo que son casi nueve horas y aparte de eso son de lunes a sábado no me queda mucho lugar para grabar tengo otras cosas que hacer ustedes saben también soy dj y pues tengo trabajo a veces uno no los agarro por lo mismo el tiempo pero bien fíjense que les quiero decir algo les quiero contar algo miren miren estos pocitos cuando yo era un niño yo imaginaba de que lo profundo que se ve hasta el mundo era lo profundo del del pozo yo me arrimaba y le tenía un pánico porque yo sentía que se me iba al 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 bueno pues así es mi gente vamos a apreciar los hermosos árboles mañana van a decir este más es sólo árboles sólo montaña sube pero la verdad sabe que esto es bueno no me dicen que hablar con los árboles verdad este le despoja la mente más a uno para pensar más las cosas meditar verdad abrazarse de un árbol dicen que quita estrés verdad pienso que pienso que si están en lo correcto verdad por ejemplo abrazarse de un árbol de estos así pienso que es cierto verdad bueno si ahí pasa la calle ahí pasa la gente observando disfrutando de los árboles así es también quiero invitarlos a que se suscriban al canal de mis sobrinos en el salvador ellos se llaman el canal se llama alfredo uu he hecho una hija clásica alfredo blog y su grado y su gama de aventuras es un canal que uy ya me había asustado pero no miraba la nissan es un canal que apenas empieza verdad este yo lo apoyo porque pues aparte de mis sobrinos también tienen algunos amiguitos ellos allí verdad entonces con el son verdad o con el objetivo de que en vez de que los muchachos anden digamos vagando en los ríos en las calles así o tal vez sin hacer nada verdad porque ellos son como se llama buenos muchachos que yo conozca verdad entonces verdad este está bien de que aprovechen su juventud ya que son jóvenes verdad en como ahorita en hacer un canal y grabar sus habilidades no sé sus locuras sus pasatiempos mira me encontré una botellita una botella jerez entonces verdad que aprovechen su tiempo y se hagan su canal y verdad nunca sabe uno si algún día puede llegar a ser grande verdad yo les digo luchen trabajen fuerte échenle ganas verdad que todo es posible en esta vida entonces miren ese árbol es un árbol de nuez no sé qué significa nuez no se le hubieran puesto si es verdad bueno pues mi gente ya me voy a la tienda voy a comprar algo ahhh lloran de lloran de Gracias.